Nos pusimos en contacto con Hilda Ruiz Díaz, que es la presidenta de Asociación de Parkinson, que sabemos que tienen un coro y teníamos esta posibilidad. Y bueno, ellos se ofrecieron a venir a pasar el domingo con nosotros, con los abuelos, y la verdad que hemos pasado una tarde fantástica, han bailado, han cantado, la hemos pasado muy, pero muy bien, así que eternamente agradecidos. Y esperemos que se repita. La verdad que tuvimos una respuesta muy rápida de parte de, tanto del municipio como de la provincia, y también de nación. Así que estamos un poco más tranquilos y trabajando en conjunto para salir adelante y para solucionar los problemas que surgieron. En este momento, tanto el municipio como provincia se ha armado un equipo de trabajo y estamos haciendo una auditoría y bueno, estamos trabajando en eso. Y por otra parte, también hemos recibido subsidios de Nación, y se está viendo también el tema de las cargas sociales desde Nación. La ministra de Desarrollo Social de la provincia está ayudándonos con este tema. La directora de Adultos Mayores, junto con el municipio, nos está auditando para saber cuáles son los costos reales que tiene el hogar, cuánto cuesta cada abuelo realmente y para ver cómo se puede modificar la situación actual. Yo en mis clases trato de, por ahí, tratar de que los abuelos se distraigan un poco y de que sean un poco más activos, ya que solamente están sentados. Pero no alcanza con dos estímulos semanales. Y entonces, estos eventos que viene la gente, se acerca, trae música, trae baile, trae compañía para los abuelos, es muy lindo para ellos y se les pasa volando un día más. Por ejemplo, el domingo, que a veces a muchos nos resulta difícil, hasta nosotros, un domingo, decir qué hago, teniendo todas las posibilidades de salir, ser independiente. Sirve mucho que la gente se acerque y haga estos eventos con los abuelos, que los acompañe, más que nada. Muchas veces las actividades que yo hago en mis clases son porque ellos me la proponen. Por ejemplo, una cancha de bochas, que también lo utilizo como actividad, porque a ellos los distrae mucho y los ayuda, porque no están encerrados acá adentro, ya que me cuesta mucho a veces en el verano sacarlos afuera también. Entonces, todas las actividades que se les ocurra a los abuelos, yo trato de llevarla adelante de la manera que sea.